Bueno, pues que manera mejor de empezar el Día de Guadalupe. ¡Día de Guadalupe! ¡Salud! Momento de máxima alegría. Esperando, esperando el comienzo de cuatro días lleno de celebraciones, baile y diversión. Entre las peñas intentaremos alegrar las calles, tanto de día como de noche, para que todos nosotros y aquellos que nos visiten tengan muy claro que estamos en fiesta y que no hayan a los alrededores mejores peñas que el diarreba. Entre todos vamos a intentar, vamos a conseguir que este año no sea simplemente un año, sino que sea nuestro año, nuestro Cristo. ¡Gracias! Sin más, me despido y doy las gracias a este ayuntamiento por darme la oportunidad de dar este año el fregón del cemento de las fiestas. ¡Muy bien! Y deseo que paséis una salida de fiestas. Ahora tenemos que pedir, todos los años acogemos al ayuntamiento. A ver si nos dan algo de manera, a ver si nos dan salón o algo. ¡Gracias!